Un perro es un animal. Tú tienes un perro. Tú tienes un perro. ¿Tú tienes un perro? ¿Tienes un perro? ¿Tú tienes un perro? Sí, yo tengo un perro. ¿Tienes una mascota? Sí, yo tengo una mascota. Yo tengo una vaca. Él tiene una vaca. Él tiene una vaca. ¿Tiene él una vaca? Sí, él tiene una vaca. ¿Tiene él una abeja? No. Él tiene una vaca. ¿Tú tienes un gato? ¿Tú tienes un gato? ¿Tú tienes un gato? ¿Tienes tú un gato? ¿Tienes un gato? Sí, yo tengo un gato. No, yo tengo un ratón. El gato tiene hambre. ¿El gato tiene hambre? Sí, el gato tiene hambre. ¿El hombre tiene un perro? Sí, el gato tiene hambre. Sí, el hombre tiene un perro. Sí, él tiene un perro. ¿La mujer tiene un caballo? Sí, ella tiene un caballo. No, el niño no tiene un gato. Él tiene un perro. ¿Un oso es un animal? Sí, él tiene un perro. Sí, un oso es un animal. El insecto. La abeja. A-be-ja. Una abeja es un insecto. Sí, una abeja es un insecto. Sí, una abeja es un insecto. Un ratón. Un ratón. Un pato. Un pato. Un pato. Un pato. Un oso. Una vaca. Una vaca. Un pájaro. Un pájaro Una abeja Una abeja Un caballo Un caballo Un gato Un gato ¿Tú tienes un perro? ¿Tú tienes un perro? Sí, yo tengo un perro No, yo no tengo un perro Yo tengo un perro Yo no tengo un perro Yo tengo Yo no tengo Yo no tengo un perro